Es para hacerlo Ah si vale vale vale, espérate, te doy la ultima Ya esta Buenisima Te pillo, te pillo, te pillo Eres un... Si, quizá eh Bueno a ver, 20 minutos, bueno Has ganado pero no esta completado Mmm... Que son un poco... Complicados Si, ahí Dabilongo, la finura bien No es por nada, estoy en los autobuses Hago en... medidas de metros Si, muy bien Es que, que es tonti... Dabilongo, que todo lo tiene el hongo Exacto, como nosotros Toma, en la vida me echo esto así Venga, venga Con el tiempo, estableced el tiempo vosotros Sabes, este chico nos ha puesto 20 minutos Pero 20 minutos... Y a mi también, ya Vale, eh, vamos saltando Es el Levi, osea Vale, lo he conseguido Esa es la actitud Muy justo, muy justo Hay caídas muy justas Vale, Fargan Por dos No me lo puedo creer lo que me acaba de pasar De... vale De sin manera De sin manera De sin manera Yo creo que si te conoces el parkour, sabes A punto de conseguirlos Y que más guapos están Repetirlos Intentar, eh, completar Oye, escucha Eh, Dabilongo Se le ha ido de las manos, eh Justo como quería Vale, perfecto Ya estoy aquí contigo Vale ¡Chao! ¡Chao! No, que me encanta Vale Buenísima, Fargan Te has caído a donde me caí yo, ¿no? ¡Calla! ¡Calla! No quiere definar a la gente que... De verdad, ese salto del coche es súper difícil, Fargan No me andaba por el borde Se me han quedado los zapatos Lo que iba a pasar aquí ¿Cómo salga lo que hacía el robo? Osea Este... este parkour está... ¿Por qué? ¿Por qué se me hiciera acercarte a mí? ¿Qué más? Si llevo calzoncillos a... Ejejeje Escribimelo Eh... Cuidado Este llega Está mirando el tiempo A ver que estaba subiendo por aquí Concentrándome Cuando hago más de tres cosas a la vez ¡Cara! ¡Oh, es verdad! ¡Toma, que te mato! Oye Fargan, ¿qué haces? ¿Y por qué, por qué, por qué? Puedes, puedes hacerlo Yo voy para allá No, no, escúchate Está pasando el tren más largo de... ¡No! ¡No! Te hace un extraño esto que flipas, eh ¡Aaa! Wow Venga Venga Ajeta Tú puedes con esos autobuses y con más Sí, sí, sí Y tantos De hecho... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... En el respaldo Complicado para mí, eh Pero en serio No, no, déjate caer Vale 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De verdad? He visto nuestro parkour Claro, y solo soy yo el máquina Vale, pues... A ver Los buzones Estás cortando... Se te están clavando astillas en los dedos de los pies Carlos Exacto Y vosotros os esforzáis Nosotros también Es decir... Has apurado mucho, tío Lo siento Vale Vale, ve... Os queremos Y nos vemos Uff Como he caído, eh Es que decir... Estamos... Saltas... Ya he aprendido la lección Vale, pero cuidado aquí que es absurdo 2018 Si estáis viendo esto en 2019 Estare pensando que somos una de las máquinas Y... Debe ser que nos hayan... En cada boca... No se equivoca Se equivoca Vale... Nuestros puntos... Fargan, que ponen nuestros nombres también Escucha, te voy ganando el parkour, eh Vamos a ver, chico Si confías en mi, si confías en mi, confías Te... Te piensas que... No me da tiempo, no me da tiempo Y todo, osea... No, no, escucha, es que... Es que... No, no serás tú el suertes El famoso... Que por ahí se podía cortar, Fargan Que por ahí se podía cortar Es que de verdad... Con flechas o algo Y... Pero han visto... Que hay un aparente invisible No, no, vas ganando Va ganando Este parkour me fastidia no acabarlo Porque en verdad... Bueno, a ver si aprendo a vocalizar ¿Cómo? Va, siguiente parkour Ya lo digo yo Que me quito hasta muy concentrado Si eres un pro Pero... Vale... Un parkour espectac... Va, chicos, porque es que... Bueno... Cuando... Cuando la gente hace los parkour Da por hecho que somos medio tontos Entonces... Se ganara... A falta de dos minutos, ¿no? Bueno, bueno, Fargan Que me he caído aquí Escucha, que me he caído saltando la valla El tren, el tren, el tren De Play Y escucha... Es... Suelta mi mano ya, por favor Los coches Buah, chaval, Fargan Estoy dando una paliza hoy Bueno, hoy Nooo Me voy a reventar la cara, te lo digo Es que el problema está cuando la finura cambia de finura Si, seguramente, si Pero hay veces que te... Lo otro... Pero bueno Porque escucha... A veces están mejores Me ha atropellado un poco el tren, la verdad La historia de nuestra vida Vegetta y Fargan Ostras, que... Vale, dale Escucha, Fargan Muy buena Te ha quedado... Lo sé, lo sé Puedes matarme, de hecho Lo vas a... Por eso me llevo subvención Bueno, hacemos un pequeño inciso Y comentar que os están encantando los vídeos A todos aquellos que nos habéis hecho los mapitas Porque... Vamos a hacer especiales repitiendo parkours Vale, vale Nos hemos hecha Por aquí, por el bordecito ¿Vale? Sí Ahora mismo... Eh... Hasta aquí está... Sí, 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 sí Vale, vamos por aquí Vale... ¡Ah! Es que como... Mira que es tonto, ¡Mira que es tonto! Y se subió Cuidado que hay un disparo ahí Uy... No, no, no lo veo No, no lo veo para nada Me pongo aquí para... ¡Me caíta! Ahí, tronco, no... Vale... De GTA... De los parkour... De los suba y... Poderlo terminar rapidito Uy... ¿Cómo me pongo que...? ¡No! No me lo creo, no me lo creo No me lo... ¿Cómo has caído? Como un búho Vale, escucha Dime Aquí se decía... Ah, que había otro camino Es que es... Ostras tío, es súper complicada esta parte Fargan, no sé cómo hacer esto, tío Uff... ¿Qué tal? Genial Fargan Vale, ahora... Ahora sí, seriedad Fargan, por lo que veo... Fargan, que se me ha ido la bala ¡Eh! ¿Ese tirito tonto que me ha dado? No... Vegetta, lo tiene Pero bueno, David Longo pone que era su nombre... Una canción Mira el tren... Es antinatural eso Ala, ala... Como se le ha ido esto Gracias, ¿me dejas subir ya de una bendita vez? ¿No? Vale, perfecto Mira cómo sube Lo ha hecho súper bien Ahora... Ahora hacemos las finuras como si fuesen esto, ¿sabes? Dulzuras Vale, voy Se viene No es nada, Tresco Me vuelvo a suicidar Ahí estamos Nos ha faltado completarlo solo Tío, qué lástima Pero es que es difícil, es complicado, ¿eh? Tú estás viendo lo largo que se... Mira, mira cómo va con los... Pues si es que vas descansando Es el problema que tiene con los autobuses Lo ha puesto David Longo sabía lo que... Fargan, esa electricidad Ahora veje... ¡Oh! Es espectaculares Y cada uno Supera el anterior, ¿eh? Con la tontería A ver, Fargan A ver, Fargan Es la única manera de pasar la electricidad sin que no te de ¡Oh! Está muy guapo Está muy guapo Este parkour Eh, se la ha ido, se la ha ido A ver Es la leche Mira, 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 mira Nuestras caras, Fargan Que están nuestras... Lo tiene ¡Vaya! Y nada debajo ¿Sabes? Igual... Yo creo que podríamos Así que chicos, si dejáis... ¡Esto va a ser pujo con el pecho, lobo! ¡Uh! Va... Va... ¡Uh! 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 Vale, grítate Escucha este salto... Chicos, dejad... Ir recto, simplemente Una vez la pilles... Se compromete a hacernos un mapa el próximo día David Longo no daba por hecho que llegásemos hasta aquí Tan lejos No, no Yo tampoco, eh Como batín Aquí... No traía el billete, ¿sabes? Yo recuerdo en casa ¡Oh! ¿Qué le va a hacer Vegetta? La vida es así tío La vida no es lo que tú quieres Sino lo que te da Fargan, pues... Parkour Casi completado, eh Davilongo, eh Con las figuras azules Me encanta Le encanta a Davilongo ¿Doc? La pinza Se la ha ido porque ha puesto... Look, mira cómo ha concentrado Ahora Vegetta No hable Hasta... Hasta macetas del revés, tú Ahí cuando llegamos Vale, vale, Fargan, vete, vete tú delante, ¿no? Vale, pero está... Cuidado, hay que saltar justo ahí enfrente, Fargan Que te estoy viendo, Fargan Es que te conozco como si yo hubiese parido Nuestras caras, a la izquierda tenemos electricidad, es decir, nuestros Ese camino Agradecemos inmensamente, en este caso He llegado más lejos en esta última Un albornoz, bueno, bueno, Fargan, no sé Acabo de hacer aquí Ha hackeado el nivel, ¿no? Lo he hackeado Tu madre, ¿bien? Bien, ¿la tuya? Fargan, Fargan Tonto Volvemos a intentarlo Chicos, chicos Bueno, bueno No, tú concéntrate A que te pillo A que te pillo Te he vuelto a ganar Te enganchas por la derecha Fuertes La pago con los dientes, colega Escucha, que ya no sé, ya no puedo Apurar casi más Y se parte, asqueroso No es que me caiga el agua Sino que me tiro Vale, vale, mire, mire Fargan Es subir por aquí Por aquí No es que no puedo No es que ir Calla Calla Ha puesto todo lo que se nos da mejor Ves que ha puesto esta rama La próxima vez ponme aquí una estructura debajo Que me quiero suicida ¿Por qué me he pasado de largo? Porque has apurado Vale, ahí estamos Posible miniatura Mejor que estamos nosotros Lo tengo Uff, esta parte es súper Me tiro una granada de nuevo Oye, pues mi día a día Te voy cantando Tira tú que a ti será mejor esto A mi lo de saltar Lo de saltar Tengo mucho más lejos que yo Soy más de francotirador, eh Si, si Pues escucha, mira Me voy a suicidar ¿Te acuerdas de lo que me ha pasado antes con el agua, Fargan? Hacia el Hacia eso que no sabemos qué es Ayer, el otro día, es decir Bueno, bueno, no ¿El famoso? El famoso suerta Yo voy descalzo, eh Uy, pues enganchame con las uñas Uff Se ha quedado como volando, ah, que sí Este parkour es complicado Ok, yo sí, la verdad es que sí A ver, te dejo a ti, profesional Bestiapaco soy Uy, 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 uy Vale Uno Ahora bien Me ha dado una voltereta Pero es que me ha dado una voltereta Lo tienes dominadísimo eso, eh Vamos ¡Mira, plata, porfa! Oye Fargan Mira, te voy a... A ver Creo Al bendito agua Y por cierto A ver, chicos, 100.000 likes Dominado, tío, me fastidio un poco, si te soy sincero Ya, pero que sé Fargan Vegetta Hoy se viene Y traigo el traje de baño Vale Mira, Fargan, Fargan Finticamente son Que por ir con... con este... con este batín Soy tonto Dale, si quieres Mira, sí, sí, sí A ver si conseguimos llegar más Eh... Puedes pasar Nooo Cago en el coche, tío El coche Fargan, el coche Es que de verdad Pues te bañas, hijo Es que... Es que... Es que... Es que... Hay que tirarse por aquí a la izquierda Aquí a tu lado ¡Rargan! 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 ¡Hasta aquí el episodio! Bien también ¡Rargan! ¡Rargan! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hemos hackeado el GTA ahora mismo! Y ahora... ¡Hemos hackeado el GTA ahora mismo! Es un Dabilongo Mejorable, también te lo digo Igual... Nos planteamos un día... Decide quién gana Es decir... Tenemos tres minutos Se decide en esto, ¿vale? De momento vas ganando tú No... Una lástima porque... ¡Ostras! No, no, es que... Es que no llegan las balas hasta allí Sí, sí, sí Me has dado Me has dado unas cuantas A ver si tienes alguna bala O sea que no fuese agua Una estructura ahí Sí, seguro que Davidongo puede cambiar el mapa Que si... Fargan... Fargan... ¡Waa! ¡Qué ida de olla! ¡Volvemos! Davidongo Ponme una estructurita Y desde el anterior Tienes que subirte ahí Bueno, bueno No me entro en nada De lo que me han dicho Por parecer Porque me ha abierto de pier... Me ha abierto de piernas Y estaba mirándome el paquete Vale Fargan Davidongo De verdad De los mejores A las armas del parkour Vale Esto es lo más absurdo Que me ha pasado mucho tiempo Vale Y vas por este bordecito Por el borde Por el bordecito Por el bordecito Y caes ¿Vale? Si Pues venga Fargan El próximo día Chicos Fargan si no puede... Escucha, escucha Que si no puede cambiar Porque pone una estructura abajo Y ya está Repetir el parkour ¿Verdad Fargan? Si Tengo que pasar del principio Tengo que pasar del principio Y ser feliz Está chula eh Con nuestra... Es tontísimo por... Me he pasado de largo He muerto Vale Avanzamos Ánimo Vegetta Tú puedes eh Es muy peligrosa eh AHHHHH Me ha dado Electricidad superada Vegetta Uno de nuestros mayores... Temores No cantes Vale Estoy subiendo Escucha, escucha Miniatura aquí en lo alto Fargan Vale, vale Estoy aquí Me cago en todo Mira, por lo menos he caído en piedra Estoy Aquí arriba Y va subiendo por... Haciendo círculos por el este Créeme Escandaloso Lo he conseguido Por dios Fargan que estoy buscando Cabezón Que tenemos agua debajo Vale Tu sabes Fargan eso de coger Y querer matar a tu compañero No se ha sacado el carnet todavía Para conducir eh Uy Bienvenido a mi mundo Fargan Fargan No Tú lo bloqueo tú Lástima tío Ah, el coche ese que derrapas no? Escucha, hacer esto con el creador del GTA es súper complicado Vale Uy, uy, uy Me ha hecho un extraño ahí eh Hay una... Ahí Por el camino Escucha Para la maceta Vale Ahora ya subimos juntos Y hacemos el parkour desde cero Disculpe Fargan te voy a tener que matar hijo Lo siento Acuentame Jajajajajajajajajajajajajaja Es más, 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 es más o menos Es más o menos Vale, vale Vale, vale Ve el tren que te puedes subir al tren y te puedes pasar el juego Corre, corre, súbete Vaya Pues paso ¡No! Sería una lástima Uy ¿Siempre te esperas al final? Pues si porque lo he dado Es que es tantísimo Vale, ya está Es que si no se veía mal, ¿sabes, Fargan? Vale, perfecto Se te vea la raja del culo, creo, eh Si te agachas la cámara para abajo Yo te cepillo ¡Gracias, Fargan! En el video de hoy, escucha Vergerta, como lo hemos petado, eh Pues matame ya que acabo de empezar Si, pero no sé dónde estás ¿Ves? Ay, Fargan De verdad, vacía el agua del río, por favor El que te haga, vamos a ver Topillo, topillo, topillo Te vas a caer en la c... Vale, me estoy torciendo mucho, eh En la finura ¡Mira qué grande! ¿Después de lo que ha costado la finura, Fargan? Tienes que coger Compañero tontito, vale, ya está Con la boca, eh ¿Cómo lo has cogido con la boca, tú? En ambas, tanto en la primera como en la última He llegado más lejos Poder saltarla, entonces tienes que hacer la finura Imagina, me quieres dejar de disparar, por favor Es decir, cambia de... Vale, lo tienes Menos mal que lo tienes pillado a tope, eh No te preocupes Vaya, Fargan, te he vuelto Si en parte era asqueroso Porque me pongo nervioso Que Davidongo ha hecho esto Pensad en el siguiente parkour Pegamos, lo podemos conseguir Vale, eh... Un ascensor, por favor Un ascensor la próxima vez, que nos suba directamente Que me están... Ah, que tal, habla, di algo Que silencio, es más incómodo ¿Cómo me...? No sé vocalizar ¿Cómo me conoce? No me vuelvo a poner estos zapatos Pero esta vez lo he perfeccionado porque me he tirado de cabeza, ¿sabes? Mi jugador Me hubieras amortizado, eh Nooo No me lo creo, Davidongo No me andaba Espera esos segundos, pensaba que quedaba más Mmm... Nooo Es que hay... Muy guapo, tío Lo que pasa es que... Eh... Ponernos... Map... Parkour Uh... Uh... De like, ni nada Calla... Entonces, estoy en la electricidad Vale, ya... Ya te he enseñado... Vale... Creado por un suscriptor, Davilongo Oh, Davi... O sea, Davilongo, Ariel Mira... Ahora sube para arriba eso Y esto no sube, Fargan Ah, vale, no sube porque... Es que ahí... No me gusta ir a mí Vale, Fargan... Pero vamos, ¿qué es? Guardo en el tobillo Uh... Vale... Ahora te explico Si llegamos a esa parte Cosa... Cosa que veo... Bastante dudoso Pues casi lo pillo Vale, eh... Cuidado... Escucha, escucha Que esto sube por acá ¡Lonco, tronco! Vamos Me temo que parece que es más complicado hablar Si... Que el par... Que si quieres hacer otro parkour... Si, si estamos disponibles... No me lo creo Pues no... Se me olvida hablar Lo de lo típico Pues nos vas ganando tú No importa Si es un kilómetro O es un metro Una victoria es una victoria Como diría Toretto Que nos hagas un parkour Te lo digo por favor, eh Claro, me dirías a decir... Había otro bendito camino Fargan, te voy a reventar la cara, hijo Perfecto Vale, eh... Vegetta, es por aquí Mira, ve... No, es que hay un coche Que tienes que apurar La... la finura del... Sin querer Seguí apuntando Y le he dado al cuadrado Y le he dado al cuadrado Es tonto Es fruto que aquí ahora Se me ha caído De una forma muy tonta, tío Me has tirado de pechito, tú Me lo pechaba ya por ahí por la derecha Que veo que te vas pa' ojo Calla Lo de... Bueno El qué? He vuelto a caer en el mismo sitio Al sol Te emocionas Si no sabes ni hablar Logopeda, por favor En el siguiente... Parkour Chao Es súper complicado para ti Para mí Yo te lo haría en... En tres horitas No canta el pito Es que aquí... Aquí lo de los coches Hace unas cosas extrañas No, no, subete, ya verás Concéntrate En la fi... Vale Allá vamos Vale Vamos aquí Su... No llevo nunca nada Yo así voy por casa muchas veces Llevo un... Pues nada Del sofá Salto Demasiado, tío Que te pillo, eh Que te pillo Que te pillo Y de todas formas Tengo aquí Pues otra vez Para el agua David Long ofici... Como se hace, no? No deberías tener ningún tipo de problema Muy bien, no? Saltar las vallas Atento Lo que hay que hacer aquí Me temo que es complicado Que en el último último Salto, ¿sabes? No, no, no Ven, ven, ven Vale He subido ya, eh Estoy aquí Vale Jajaja 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 También te digo David Longo Que hay dos puntos En concreto La maceta Vale Es decir Vamos a hacerlo juntos Ha puesto la maceta De tal forma que te tienes que subir Otra vez subiendo la cuesta Subiendo la cuesta Sí, sí, sí Sí Vale, lo tenemos, eh Vegetta Mira esto Coser y cantar Observa Este chaval nos conoce, David Nos conoces David Longo Subnormal el po- ¿Qué te tengo que dar aquí? Far- Otro día más Vale Sería una lástima Vegetta Que te- Wow Está un poco justo, eh Esto de caer aquí a- Muy bien Jajaja 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 Asqueroso Quita el pie de ahí Jajaja Vamos a ver si pasamos No hay un poco de T- T- Aqui te tienes que girar un poquito a la izquierda Fargan No mientas T- 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 Dabilongo se ha esforzado mucho, nosotros también Y a él también, es que es tontísimo Es que de verdad, es que Por eso, mira, subete tú, subete Mira, ya está, subete tú No, 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 ahora no hablará Vegetta, ¿vale? Lo digo porque estará hiperconcentrado en su finura Vale, hasta aquí, yo creo que da Mira Fargan, llevo una sobrada ahora mismo Vamos, bueno, 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 si se ha pasado Y todos juntitos traeremos Más parkourcitos, dicho esto Fargan, aquí nos despedimos Que no es conductora de la electricidad, sino que no es conductora de la electricidad Pues mira, me tiro de cabeza Me tiro de cabeza al agua Yo te cepillo Uy, la voz Pero no ves que voy en batín Que voy en batín Por eso Y Yo React Coz I react, cause I don't have no talent I react, it's easy, takes no effort I react, and barely show emotion I react, when I do, I found a motive Easy to get a fame these days, since you do not need any talent People try to take me down, but too bad there ain't no repellent Divide my sub count by 10, it'll get the IQ of all my viewers Of all my viewers, who are true, are tired of the rush, real YouTubers Privates contain a vetting, a little fucking cam screen Which can your olds enjoy, cause they don't have their own opinion They're stupid and my minions got me over a million This is the age of YouTube, no talent equals millions Getting paid, getting paid, get paid for nothing If you're watching this right now, just turn on your cam All you need is a fake smile, to get them views And get all this money, thank God that the world's retarded I react, cause I don't have no talent I react, it's easy, takes no effort I react, and barely show emotion I react, when I do, I found a motive I react, cause I don't have no talent I react, it's easy, takes no effort I react, and barely show emotion I react, when I do, I found a motive It's so amazing, you can grow out people's content Lazy life, I got it Like this my fucking job, bitch Resume on fleek, cunt Your celery in one week, cunt And it's not only me, cunt No, there's a hundred more cunts Yeah, yeah All I do is lay back, react to trending topics Still under trending topic Then react to my own vids And get a million more hits Thank the Lord, I got rich Why are these stupid kings? I react, cause I don't have no talent I react, it's easy, takes no effort I react, and barely show emotion I react, when I do, I found a motive I react, cause I don't have no talent I react, it's easy, takes no effort I react, and barely show emotion I react, when I do, I found a motive Oh, 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 oh Gracias por ver el video.